Amor perdido Quizá otros labios te den la ternura que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esta es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esta es tu suerte ¿Qué más puede decirte un probador? Y ve tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora estoy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Así, así Bonito Y saludoso Otra vez Cuatro Cuatro A Cuatro Gracias por ver el video.